Este año decidimos renovar nuevamente nuestra matrícula mercantil por internet, ya que el año pasado obtuve muchos beneficios. Primeramente, no tenemos ya que desplazarnos a ningún centro de experiencia de la Cámara de Comercio, ya lo podemos hacer desde nuestro propio establecimiento, desde un computador que tengamos, el mismo que utilizamos en nuestro negocio, desde ahí podemos renovar, ya no tenemos que hacer filas en el punto de experiencia ni nada. El año pasado participamos por una rifa que fue muy buena, que nos dan a nosotros, a los comerciantes, por renovar, y este año tenemos otro beneficio, que cada dos días vamos a tener una rifa de medio millón de pesos, donde la idea es que todos nosotros participemos y podamos renovar virtualmente.